Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, cuando son ya las 20 horas con dos minutos, les comentamos que en este momento se está realizando la sesión solemne aquí en pleno Malecón 2000 en el Hemiciclo La Rotonda. Es importante destacar que esta sesión solemne inició con 22 minutos de retraso a este evento. Se han dado varias citas, varias autoridades, tanto nacionales como también locales. Es importante que se encuentra destacar que se encuentra en este lugar el vicepresidente de la República del Ecuador, Alfredo Borrero, como también el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, la vicealcaldesa, la prefecta del Guayas, que arribó junto a la candidata Luisa González. Las sesiones, si ustedes por favor pueden observar en pantalla, la sesión empezó con la entrega formal del decreto ejecutivo a través del cual el gobierno nacional dispone el traspaso de la titularidad y administración del área de recreación nacional Los Samanes al municipio de Guayaquil. También se realizó la condecoración de cinco personalidades de la ciudad con la presea Jaime Nebot Saadi. El primero en intervenir fue el alcalde de la ciudad y él está hablando justamente ya en estos momentos de la noche, 20 horas con 3 minutos. El alcalde Aquiles Álvarez aseguró que ante todo lo que vive el país Ecuador debe estar más unido que nunca y también destacó que cuando él ingresó a la alcaldía colocó la casa en orden y sinceró el presupuesto. Nosotros a continuación escucharemos brevemente las palabras del burgo maestre Aquiles Álvarez a continuación. Escuchemos. Siempre dijimos que lo primero era ordenar la casa y para eso hicimos dos cosas. Ordenar recursos ha permitido pagar más de 160 millones de dólares a contratistas y se han atendido más de 3 mil procesos y lo hemos hecho de forma transparente y pública. Hemos intervenido más de 400 vías y hemos reparado o instalado casi 3 mil luminarias y lo hemos hecho de forma transparente y pública. Hemos entregado 1.300 títulos de propiedad. El 18 de octubre entregaremos 1.400 títulos más y en diciembre otros 1.300 títulos de propiedad que serán entregados en los primeros seis meses de gestión. Y todo esto lo hacemos y lo seguiremos haciendo de forma transparente y pública. Muy bien, muy bien. Ahí escuchamos justamente las palabras del alcalde de la ciudad Aquiles Álvarez de cuando ya son 8 de la noche con 5 minutos acaba de culminar su intervención. Se tiene previsto que la próxima autoridad en intervenir en este evento de la sesión solemne sea el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Es importante también mencionar y destacar que actualmente en los exteriores de este punto de la ciudad de Guayaquil del hemiciclo La Rotonda se encuentran miembros de la Policía Nacional como también miembros de la Fuerza del Orden. Militares también se encuentran resguardando la seguridad de todos los que estamos aquí presentes. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche, 20 horas con 6 minutos. Diana, tú continúas con más información. Muy buenas noches.